¡Y aquí voy! Música ¡Y aquí voy! Música Música Mira como suenan los timbales Oye caballero, mira la rumba Así dice, mira señor timbal Música Ahí va Salvador Peña en el timbal ahí ¡Epa! Música 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 Golpe con golpe yo pago, beso con beso me vuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí que yo aprendí, que yo aprendí que yo aprendí, que yo aprendí, que yo aprendí que yo aprendí, que yo aprendí, que yo aprendí que yo aprendí, que yo aprendí, que yo aprendí 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 que yo aprendí que yo aprendí que yo aprendí La Vista 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 La Vista